Te amé con toda el alma y mi corazón No encuentro de razón para no seguir te amando El tiempo me dirá de mi equivocación Pero ahora soy yo Fugitivo de amor Fugitivo de amor Un loco perdido Un loco perdido Un tonto malherido Legado a tu piel Ese soy yo Fugitivo de amor Nena, sin tu amor Ya nada soy Como te quise nadie, te voy a querer Tú sabes bien que eres adueña de todo mi amor El tiempo me dirá de mi equivocación Pero ahora soy yo Fugitivo de amor Fugitivo de amor Como un loco perdido Un loco perdido Un tonto malherido Buscando un amor En un mundo de ilusión Sufiendo de dolor Fugitivo de amor Fugitivo de amor Un loco perdido Un loco perdido Un tonto malherido Legado a tu piel Ese soy yo Tu fugitivo De amor De amor Un isto El tiempo te dices Un loco perdido Un mammals De amor Corazé Pu갔 Glúcar Uninya